¡Suscríbete al canal! Ahora, lo anunciado por el CNE no tiene ninguna justificación constitucional. Edwin Rojas, si el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia y declara la anunidad por favor, no habría referéndum. Es que esto es lo que estoy diciendo. La gente del gran polo patriótico, del chavismo, del pesudismo, del socialismo del siglo XXI, del oficialismo, el gobierno, esta gente, salieron, pero súper excitados. Es decir, no hay revocatorio, no hay requisitos, no hay condiciones. Y esto que puso este diputado ahora, que es que, bueno, no vas para el baile por donde escoja. Porque está entre el fraude y los argumentos que al gobierno del revocatorio está más que muerto. Segamos, señor director. Francisco Ameliat, la oposición dejó vencer los laxos del revocatorio del referéndum. El gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliat, aseguró que la idea planteada por la oposición del referéndum para sacar al presidente de un juro es un engaño. Abajo está Freddy Guevara. Las cuatro rectoras del CNE son una vergüenza nacional. El diputado opositor Freddy Guevara aseguró este miércoles que las rectoras del CNE traicionarán al pueblo con las condiciones que aplicaron para la recorrección del 20% del registro electoral en firmas. Bueno, está la cosa susceptible, ¿no? No está descarada, está sacando lo que ya por dentro. ¡Ah! ¡Falta alguien que pegue un grito! ¡No! Sigamos, señor director. Bernabé Gutiérrez, de Acción Democrática. Francisco Amaduro tiene los días contados con una decisión de esta naturaleza como la que tomaron las rectoras del CNE. Lógicamente hay que tener mucha prudencia, pero también hay que tener mucho coraje y mucha valentía. Acción Democrática, con todas las organizaciones que conforman la mesa de la unidad, tienen esas características de goz y levaduro y a su gobierno que el país va a salir de ustedes y comiencen a contar los días. Así es, Bernabé. No se me caiga. ¡Para adelante! ¡Insulsa! ¡Ajá! Ahí está. Ponme aquí un momentito. ¡Crisis en Venezuela será peor si no hay revocatoria! ¡Insulsa! ¿Por qué insulsa? Está en un insulso. Insulso. Insulso en el caso que podría poner las vallas. ¿Se acuerdan de J.M. Estrada que ponía unas vallas que era el caballo blanco de Olivares Blanco? Cosas así. Bueno, insulsa podría ser una valla de esa de Pedro Estrada. Bernabé Gutiérrez, de Insulsa, ya esto lo pusimos. Vamos a seguir adelante analizando todo el efecto de la decisión del CNE. Cabello. Me reservo las acciones legales contra Luis Florido por amenaza de tortura. ¡Ay, Dios mío! Omar Estacio. Coromoto Rodríguez ha perdido 40 kilos y contrajo a Mibiasis. El abogado defensor de Coromoto Rodríguez, Omar Estacio, denunció que su defendido se encuentra en mal estado de salud. Pues ha perdido 40 kilos y contrajo a Mibiasis durante el tiempo que permanece recluido. Suelten a Carlos Melo. Trasidores, tramposos, deshonestos, que hicieron esa argumentación inventada y que Melo tenía unas redondantes. Suelten a Carlos Melo y suelten a John Goicochea. Que hoy que nadie está pendiente, yo sí. Suelten a John Goicochea y suelten a Carlos Melo. Y a todos los presos políticos, pero en especial a Yodó. Pues no, yo no los voy a dejar, ni a John ni a Carlos los voy a dejar de nombrar en un solo día. Porque qué injusticia. Bueno, ahí están las... Se están dando cuando el tono de las acciones, pero también, como no hay nortes claros. En el gobierno sí. Eso es a lo que me he referido. De por qué el gobierno en todo este lío revocatorio ha salido bien. Porque su estrategia de demorarlo, desalentar la oposición, dividir a la oposición, dejarla que no sabe qué hacer, ha venido teniendo efecto. Y ahí lo vemos como los distintos voceros de la oposición, cada uno da por un lado. Cada uno apunta por un lado. Vimos la de Bernabé Gutiérrez, que habla de mantenerse en el cuadro electoral. Pero la de María Corino, la de Roberto, que hablan de paro y de otras situaciones. Sigamos, señor director. Blanca Rosa Mármol. Una asamblea constituyente no pasa por el CNE en la recolección de la firma. Esto lo dice Blanca Rosa. Y este es un tema que se ha derivado de toda esta discusión, que se planteó en el inicio, que era una de las tantas acciones a tomar, porque era la que no requería el concurso del CNE. Y tendría que más bien cumplir su objetivo. Está en el debate, sí. Esa es una opción que hay que discutir. Yo no la descarto. No la descarto. Ahora, si el gobierno no quiere el revocatorio, menos una constituyente. Ahora, la discusión lo que debe arrojar sobre el qué hacer es un camino que recoja lo que ocurrió con el referéndum revocatorio, todas las trampas, todo eso, y que haga que se exprese la mayoría. Esos son los términos genéricos, pero fundamentales para que la decisión que tome la MUD, que parece que el lunes van a decidir es las acciones, sea la correcta. Sigamos, señor director. María Corina Machado, revocatorio en 2016 o 2017, no son las únicas opciones para la salida de Maduro. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, afirmó que el referéndum no tiene sentido el año que viene, y aclaró que sí hay dos opciones para la salida de Maduro. Bueno, ya dice que con el cuento de que Maduro no es colombiano, por ahí la Asamblea lo puede destituir. Aristigueta Granco, ante el golpe del CNE, la AN debe revocar a Maduro por colombiano. Eso es lo que planteó José Luis, pero él le agrega que es lo de Maduro por colombiano. Lo de Maduro por colombiano, también eso es un tiro al piso, perdón, un tiro al aire, no al piso. Decir que Maduro por colombiano, eso es más improbable, probar eso es otra melcocha. No podemos salir de la melcocha esta para meternos otra melcocha peor, vámonos. Hay desvarío en el ambiente, estamos viendo que hay desvarío. Sigamos, sigamos, señor director. El desvarío va hablando. Lilian Hernández, cuando tengamos el 20% en la mano hay que seguir en el revocatorio. Lilian está de acuerdo en participar en el revocatorio en estas condiciones y seguir adelante. Vicente Bello, sería muy peligroso que el CNE cierre las puertas al cambio pacífico y electoral. Bueno, que es lo que esta decisión podría acarrear. Como estamos viendo, hay propuestas en la mesa muy duras. Y algunas de ellas podrían cerrar el camino pacífico y electoral porque nos colocan en otros términos. Sigamos, ciudadano director, póngame allí otro titular. Ajá, este es el rector, Vicente Díaz, es rector que estuvo con Vladimir. Y dice que las condiciones normas que fueron debatidas extensamente y aprobadas por los rectores demuestran que no quieren que se realice el revocatorio. Luis Emilio Rondón se abstuvo. No, no votó por eso. No estuvo de acuerdo. Lo cierto es que las rectoras habían venido anunciando que se iban a hacer las medidas. Y yo quisiera que ahora los dirigentes de la oposición, que cuando la rectora Socorro Hernández dijo que el revocatorio era para el 20% era para el 24 o el 30 de octubre, que digan ahora si era... Ah, no, que eso es una opinión de ella. No, ella dijo lo que el CNE iba a hacer, que es lo mismo que Maduro y la dirección del PSUEL decidió. Ella lo anunció, que no vamos a caernos a cotorra. Y hablando de cotorra, vámonos para el corte. Ya regresamos con todos ustedes analizando este cuadro de incertidumbre que genera la decisión del CNE sobre la recolección del 20% de la firma.